Dios estará gritando allá arriba 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 Dios, Dios, Dios En este mundo de crueldad Matanza por montones siempre en la cruda realidad Pero la alegría siempre la será con esa corta color de otra Dios estará gritando allá arriba 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 Y es el ritmo en Babilonia El que nos ata es la misma burocracia, la misma maldad Tráfico media de bujones con pantalones Ropa hamcha, algunos cendones Propas gobijadas, algo tendidos Caídos En la miseria monotonía Yo no me quiero quejar Solo quiero reprochar Borgueta Damandad Miseria sin control a diario Arrogancia explícita La de todos tus días Que me dices Codo con codo en el vecindario Mientras cargas en huevas un puto fusil Dos mil por un gramo de win La hermandad se choca La hermandad por la espalda Y que pena Enajenado bienestar Enajenado nivel de vida individual Que pena Yo protesto porque solo quiero cantar Solo quiero cantar Y mi voz se rompe Con la conexión de Beletua La Beletua La Beletua La Beletua Y es la estrella que quiero mirar Siempre en lo alto Y es la estrella que siempre quiero mirar En lo alto Entre cimientos y bella luna Entre cimientos y bella estrella Yo quiero cantar Yo me quiero inspirar Y no la tengo ¿Por qué será? Ay vida no mía ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Si no te tengo ¿Cómo será mi vida? Impeliz No lo sé Pero solo quiero relatar Solo me quiero llevar Por lágrimas Por euforia Fogorazo de calor Rongalia Cripa Calor Emoción Es el consumo Es la materia Cúspida que domina La montaña La montaña La tranquilidad Del río Yo quiero llegar Me quiero elevar Encontré a mí mismo Núcleo de bienestar Es mi templo ¿Qué sabes de tu templo? Es mi templo ¿Qué sabes de tu templo? Es mi templo ¿Qué haces con el tuyo? Son los pasillos La memoria a diario Pesa agua tormenta La memoria a diario Pesa agua tormenta Revive Lo recuerda Cosas distintas Tienes que meditar A diario La monotonía Te quiere golpear La babilonia Te quiere infundir Es el peso Del más alto Es el peso Que controla Es el peso Peso Le factun Si no tienes peso Amaras Sintén don Si no tienes peso Amaras Acorandón Acorazon 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 Acorazon